Afortunadamente Afortunadamente Recibí aquella carta Que mandaste a mi esposo Contándole la historia De ratos infelices Que pasé junto a ti Reconocí tu letra Porque en ella bien claro Demuestras lo que eres Un cobarde egoísta Lleno de falsedad Vividor De mujeres De más Está decirte Que tu intención Cobarde No habrá de hacerme daño Pues yo sinceramente Antes de ser mi esposo Le conté mi pasado Ahora voy A reírme de ti Cada día Eres más infeliz Y no creas que te odie Si no vale la pena Odiar a un desgraciado Afortunadamente Recibí aquella carta Que mandaste a mi esposo Que mandaste a mi esposo Contándole la historia De ratos infelices Que pasé junto a ti Reconocí tu letra Porque en ella Porque en ella bien claro Demuestras lo que eres Un cobarde egoísta Lleno de falsedad Vividor De mujeres De más Es esta decirte Que tu intención Cobarde No habrá de hacerme daño Pues yo sinceramente Antes de ser mi esposo Le conté mi pasado Ahora voy A reírme de ti A reírme de ti Cada día Eres más infeliz Y no creas que te odie Si no vale la pena Odiar a un desgraciado